Dicen que no estoy, que estoy siempre triste Lo sé, yo sé, mi existencia lo que es Creen que me estoy arruinando solo Piensan que sin ti no viviré Lo saben todos Que te necesito Es maldito el amor Si no sabe amar Es maldito el amor Si no hace soñar Es maldito el amor Cuando no puedo verte Cuando no debo más creer Cuando no puedo sonreír Cuando no estás Es maldito el amor No me importa, no Yo lo mismo amo Claro que sin ti no viviré Estoy seguro Yo te necesito Es maldito el amor Si no aprende a querer Es maldito el amor Si no logra crecer Es maldito el amor Cuando no puedo hablarte Cuando me niega la alegría Cuando no siento que eres mía Cuando se va Es maldito el amor Si no sabe amar Es maldito el amor Si no hace soñar Es maldito el amor